¡Feliz día a día! Doña Flor María Valencia pregunta por la pronunciación correcta de Nobel. Esta palabra entró al diccionario de la academia en el año 2001. En su lengua de origen, el sueco, es palabra aguda, Nobel, y así se recomienda pronunciarla en español, a pesar de que la pronunciación llana Nobel está muy extendida, incluso entre personas cultas, advierte el Diccionario Panhispánico de Dudas de Todas las Academias de la Lengua, publicado en el 2005. Por eso, la actual edición del Diccionario de la Lengua Española la registra sin tilde, es decir, como voz aguda, con estos dos significados. Uno, premio otorgado anualmente por la Fundación Sueca Alfred Nobel como reconocimiento de méritos excepcionales en diversas actividades. Y dos, persona o institución galardonada con el Nobel. Además, el Diccionario Panhispánico de Dudas precisa que cuando se refiere al nombre del premio, se escribe con inicial mayúscula y es invariable en plural, es decir, los Nobel o los premios Nobel. Y cuando se refiere a la persona que ha recibido este galardón, se escribe con minúscula y puede pluralizarse. Ejemplos, En el 2014 falleció nuestro Nobel Gabriel García Márquez. A la ceremonia asistieron varios Nobeles. Recuerden enviar sus consultas, que con gusto serán respondidas.